Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Diputados federales exigen al Comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, cumplir con el ultimátum para el desarme de los grupos de autodefensa en la región. Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados exigieron al Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, cumplir con el plazo del 10 de mayo para el desarme de las autodefensas y evitar así que se infiltren células del crimen organizado en el movimiento civil armado. El presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara Baja, José Guillermo Anaya Llamas, aseguró que con esta medida se impide el brote de autodefensas en otros estados del país. Que el 10 de mayo sea una fecha donde brinde confianza a las verdaderas familias michoacanas que se preocuparon y que tomaron la determinación de actuar en consecuencia, pero nunca permitir que el crimen organizado tome esto como excusa y polunen las autodefensas similares, por llamarle de alguna forma. Los legisladores federales que se reunieron con el comisionado en Morelia pidieron la correcta aplicación del Estado de Derecho en el caso del exgobernador interino Jesús Reina García y si hay más funcionarios involucrados se actúe sin distintos partidistas ni familiares. Aquí no se trata ni de partidos ni de ver a quién se protege, sino por el contrario y aquí se habló ampliamente de eso mismo, de que se tiene que actuar independientemente de quien sea con el respeto de los derechos humanos, pero sobre todo hacer aplicar la ley en el Estado de Michoacán. También se trató el tema del mando unificado, el cual si tiene éxito, al igual que la estrategia de seguridad implementada en Michoacán, ¿podría servir de modelo replicable en otras entidades? Si el modelo de Michoacán pudiera ser un modelo exitoso, poderlo replicar en muchos lados de la República, porque en otros lados solamente ha sido el mando único, que una persona está al mando, pero no hay, como lo hablaba hace un momento, desde los uniformes, desde los sueldos, desde la capacitación, desde el armamento unificado, sino está en forma dispersa. La reunión a la que asistieron 13 integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, legisladores federales michoacanos, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos, el procurador de Justicia, José Martín Godoy y el comisionado Alfredo Castillo, duró más de tres horas y fue a puerta cerrada, informó Xochitl Navacruz. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.